Bueno, este domingo 22 a partir de las 14 horas por las calles de la ciudad de Colonia Carolla vamos a estar con una caravana en conjunto con los autos antiguos, con el club de autos antiguos de acá de la ciudad vamos a estar recorriendo las calles, visitando los diferentes barrios, las diferentes plazas de la ciudad y llevándole un poquito de alegría, unos regalitos, unas sorpresitas a todos los niños y niñas de la ciudad esta caravana que la hacemos en conjunto desde el municipio de Colonia Carolla con las diferentes áreas vamos a estar llevando esta propuesta con música, una caravana que va a estar dividida en dos y que va a ser simultánea para tratar de respetar los protocolos vigentes y tocar los diferentes puntos de la ciudad y que ningún niño y niña de la ciudad se queden sin su festejo El festejo va hacia los niños, ¿no? El festejo va hacia los barrios tratando de adecuarnos, ¿no es cierto? a esta modalidad que hemos, bueno, trabajado en conjunto con la gente de defensa civil para no salirnos del protocolo y para cuidarnos entre todos Va a contar también con payasos, con música, se comenta, ¿no? Sí, bueno, es un poquito de sorpresa para que los chicos salgan y disfruten vamos a tener disfraces, payasos, reinas, princesas bueno, un poquito de todo, un poquito de todo